La Universidad de Guadalajara se enfrentó a un escenario demasiado complejo en términos del desarrollo presupuestal de la universidad durante el año de 2011. Y esa complejidad se mostró en importantes reducciones y que sin embargo a partir de esas reducciones la universidad potenció las habilidades y las grandes fortalezas que tiene la red universitaria. La Universidad de Guadalajara siguió un paso muy sostenido en el desarrollo de las actividades de investigación. Investigación en los diferentes niveles, en los diferentes aspectos de las áreas temáticas y disciplinares que tiene la universidad, así como las actividades de extensión, de vinculación y de un desarrollo sostenido de gran calidad en el ámbito de la academia. Esto hace ver que la estructura universitaria es una estructura consolidada con una gran proyección hacia diferentes ámbitos de la producción intelectual, de la producción científica y de la expresión en ciencias, cultura y arte. Creo que el avance tiene que ver más que con un hecho coyuntural, tiene que ver con la constancia y el sostenimiento de la estructura, particularmente de la producción de investigación. La investigación es un área que no se desarrolla en otros ambientes de trabajo del país, pero que son particularmente destacables en la producción universitaria. Esto tiene una redunda en una actividad académica de mayor fortaleza, de grandes expectativas hacia el futuro y redunda también en una formación de calidad en todos los ambientes en los que está interviniendo la universidad, programas de licenciatura, de maestría y de posgrado. Desde mi punto de vista es muy destacable la producción académica que tiene la universidad. El número de investigadores que forman parte del sistema nacional de investigadores y del programa de mejoramiento del profesorado por parte de la Secretaría de Educación Pública, que ha venido en un crecimiento constante, constituye una fortaleza que es muy importante destacar en la producción universitaria. En el Centro Universitario de los Lagos es muy destacable el hecho de considerar que las actividades académicas no tuvieron una disminución a pesar de las condiciones presupuestales que tuvo la Universidad de Guadalajara. De esta forma, las ocho licenciaturas que hay en el Centro Universitario de los Lagos, así como su programa de posgrado en ciencias, se mantuvieron en los niveles destacados en los que se ha sostenido el crecimiento de este centro universitario. Actividades como la Expoferia de la Ciencia y como el Otoño en Lagos, así como la Universidad Internacional de Verano, no encontraron mermas sustanciales, se debieron desarrollar estrategias que permitiesen un desarrollo importante de estas actividades a pesar de las condiciones presupuestales, pero la actividad como tal no tuvo una disminución. Estamos esperando que este año tengan un crecimiento importante, una vez que tenemos condiciones presupuestales favorables y el sostenimiento de la calidad de la enseñanza y de las actividades tales como el Otoño en Lagos, son actividades que el centro ha venido manteniendo y que debemos seguir proyectando.